La Armada Nacional logró la incautación de 1.814 kilogramos de clorhidrato de cocaína que eran transportados en una motonave en el mar de Necoclín. Gracias a una operación de seguimiento, unidades adscritas a la Fuerza Naval del Caribe realizaron una interdicción marítima a una embarcación tripulada por cuatro colombianos donde se hallaron 72 bultos que contenían cerca de dos toneladas de cocaína. El valor aproximado de este cargamento de cocaína en el mercado negro internacional alcanzaría los 61 millones de dólares.